Él cuando se fue me dejó en la calle, así, no teníamos nada, no tenía nada. Él lo que dice a todo el mundo es que él te dejó varias propiedades, era un valor. Mi mamá me acaba de dejar propiedades que yo no las quise para mí porque soy única hija y entonces fuimos a un escribano y le pusimos a nombre de cada hijo, a bestia. Pero él no te dejó nada entonces. Nada me dejó, nada. Nada, él se va afuera y me alquila el hermano, mi cuñado, este que lo aprecio, lo quiero, mi ex cuñado, pero ahí estuvo mal. Un departamento, paso 70, frente a la sinagoga, entraban los murciélagos y mis hijos gritaban, los vampiros, los vampiros. O sea, lo único que te dejó un departamento alquilado. Claro. ¿Y todas las propiedades qué? Yo no sé cómo están las propiedades. Yo nunca las vi. En el verano. Débora, ¿qué te pasó cuando lo viste ahora a Silvestre salir de esta manera en los medios? Mira, yo no vine a defenderme a mí porque a mí ya me defendió la justicia. Él tiene dos probation, está embargado por todos lados. Así que yo vengo a hablar de Verónica Vieira, que es una gran madre, una gran mujer. Ella fue la que unió a mis hijos con sus hijos. Ella ensambló la familia. Mis hijos la adoran, adoran a sus hermanas. Es más, mi hija tuvo una hija y le puso el nombre de su hermana. ¿Cuál fue la actitud de Silvestre de la relación con José Luis, como se llama, con respecto a tus hijos, digo? Él desapareció. Vos lo sabés porque vos lo viviste. Él desapareció. Nunca pasó alimentos. Jamás. Y él el otro día dijo, nunca. Cuando pasaba era por las probation. Y entonces él se declaró insolvente. Entonces pagaba las probation de apuchito por mes. ¿Quién tiene o qué opinión tenés de Andrea del Boca? No sé, qué sé yo. No sé, era muy chica, tenía 17 años, se enamoró por primera vez. El que tenía que haber pensado es él. Ustedes estaban separados, pero Andrea después de pelearse, nunca se comunicó con vos para decirte, mira, me equivoqué, perdón. No, no, no hace falta. No lo hizo y no hace falta. Pero no estaban separados ustedes ya cuando él empieza la relación con Andrea del Boca, por lo menos él dice eso. Jamás. Bueno, también dice que no ve los hijos porque los hijos no lo quieren ver. Cuando eran chicos decía que yo no se los dejaba ver. No ve los hijos porque no los quiere, porque no es padre. Pero hay testigos, hay testigos que estaban haciendo la novela y yo iba a Canal 7 a las 4 de la tarde, porque más o menos ellos terminaban a las 5. Yo me sentaba en la confitería de Canal 7. Venía la madre de Andrea del Boca, Ana María. Venía Andrea del Boca, me acariciaba la panza. Yo le decía, qué bonita que sos. Un día la vi triste y le dije, estás triste, ¿qué te pasa? ¿No estarás enamorada? Ay, qué fuerte lo que contás. No, no estoy enamorada. Y después me entero, por ahí, no me acuerdo, esta actriz que era amiga mía que trabajaba, que se tiró de un balcón. ¿Cómo se llama? Telma Estefany. Telma Estefany. Telma Estefany me contó que ellos se encerraban en el camarín y la madre, Ana María, se quedaba en la puerta para que nadie entre. Telma Estefany Bueno, todos van contando historias, van abriendo cosas en el camino, pero era lo que decía Laura recién, ¿no? Cómo Verónica y Débora pudieron conciliar y que todos los hijos tengan una buena relación, que a veces es difícil también. En las familias ensambladas vimos miles de casos en donde justamente el conflicto es ese. Acá es al revés, están todos contra Silvestre, no hay uno que esté con Silvestre. Telma Estefany Esa es un impresentable mentiroso y sale a victimizarse a pedir que, ¿qué va a pedir ahí? Ana, la única relación que tiene, según lo que dijo él, él hace muchos años que vive en Salta, porque además... ¿Por qué se fue a Salta? Porque se enamoró de una señora allá. También se enamoró de una funcionaria de Salta y siempre él estuvo... La última vez que yo lo vi fue antes de la pandemia en Santiago del Estero, en un festival de cine, donde él estaba muy ávido por entrar al mundo de la política. Tiene un rol actualmente en la política, tengo entendido. Igual volvió, él vino a Buenos Aires la semana pasada para grabar PH, porque está promocionando su programa, siempre tuvo un programa de la provincia de Salta y además porque volvió a filmar y vino a contar esos dos trabajos. Exacto. Pero él dice que con la única hija... La hija del corazón. La hija del corazón que tiene relaciones de la mujer actual, ¿no? De Patricia. Es la pareja esta de Inés de entonces, porque hace mucho que está en pareja con esta mujer. Sí, 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 hace mucho. Hace muchos años ya. Por lo menos 10 años que están juntos. Sí, 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 sí. Sí, y la acompaña a todos lados. Ella había aparecido en algún momento. Me parece que alguna vez dio alguna nota. Sí, apareció, apareció. A defenderlo. ¿Por qué te sonreís? Porque sí, sí, lo hizo creo que en su momento en Infama y... Ah, con ustedes. En un momento, sí, sí, que ella lo defendió a muerte a él con todo lo que venía pasando y bueno. Es una mujer de mucho carácter, que la acompaña mucho. Sí, exactamente. ¿Por qué te reís, Quia? No te reís, Quia. No me cuentes. Es una mujer de mucho carácter. Sí, sí, era de mucho carácter. Lo ha sacado a él, basta, basta, no hablas más. Sí. Ah, lo lleva de la rienda. Sí, porque bueno, que lo quería cuidar y que... Bueno, le gustan las mujeres con carácter, evidentemente, porque no... Ninguna tranquilita, Garro. Sí. No, no, ni bien. Te aprecia mucho, Silvestre. Y me acuerdo que... Un cariño muy grande. En ese... No me metas eso ahora en la radio. No te va, pues ya no me metas. Me intimidás, me intimidás para hacer el tema. Claro, porque ahora viste intimidas. No, no, es cierto. Silvestre me escribió hace poco, cuando venía, antes de ir a lo de Andy, me dijo, estoy yendo, si querés que vaya al programa. Claro. Pero lo vi tarde, el mensaje, la verdad. Si no, lo invitábamos. Yo no tengo nada en contra de él, pero bueno, todos están en contra de él. Sí, sí, sí. Hijo, mujeres, no le falta nada. Sí, bueno. El mundo está en su contra. No, ahora sí va a ser una víctima. El mundo necesita tomarse dos horas. No, pero también hay un poco lo que hablábamos antes, que decía Laura sobre Andela de Boca, ¿no? Nadie ni es tan víctima ni nadie es tan villano. Bueno, siempre hay de todo en las relaciones de dos y más cuando hay 200 relaciones. Bueno, en el caso del abandono de los hijos, para mí sí hay víctima. No solo por lo económico. A ver, yo no podría, vos no podrías. No, pero bueno, hay una cuestión que cuando sos padre, que cuando por ahí no los tenés los chicos y no es una agresión. Padre, hijo, hermano, la relación que tengas. Te entendí cuando entendés ese cariño. Abandonar un hijo, para mí, es como matar, es uno de los actos más desagradables. Sí, 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 pero esa persona no puede tener seis hijos. Porque el instinto materno y paterno, lo tenés desde, no sé cómo explicarlo, es una cosa que... Una de las hijas le escribió una carta a él sobre el abandono. Sí, mucho, en el 2013. Sí, que hoy la recordaron de que ella sintió ese abandono al año. Son seres despreciables los abandonos. En su rol de padre, ni siquiera hablamos de lo económico, porque por él es que el tipo no tiene guita, le fue mal ni idea, pero el rol, el rol, el estar. Y por eso para mí, haciendo la comparación con Biasotti, es tan duro una mujer que no le deje a un hombre ejercer su paternidad y el tipo está luchando para poder ver una hija. Y luego lo dijeron... Porque en realidad lo que no estás dejando es que ese hijo tenga un padre. Es un acto egoísta, no importa que ellos dos no se lleven bien, él no la quiere, no esté enamorado. Loca, dejá que ella tenga derecho a vivir. Sí, esas son otras cuestiones. Ahí tenemos la carta que decía. Sefi, en su momento nosotros le hicimos en todos los programas esta carta de Jimena que decía, querido padre, quiero agradecerte el haberme abandonado con solo un año. Quiero que sepas que realmente agradezco todos los años en que brillaste por tu ausencia. Agradecer que por lo menos te veía por la pantalla de TV. Agradecerte el no haber compartido la mayoría de mis cumpleaños, fiestas y todo momento importante por haberme dejado crecer con tu ausencia. Te agradezco todas las noches en las que enfermé y jamás me cuidaste, los días del padre que no festejé y por supuesto las llamadas que jamás hiciste. Te agradezco padre también en haber difamado a mi madre, en haber reconocido a un hijo tuyo cuando apenas tenía 15 años. Te agradezco todos los que no me diste, todos los días que nunca me diste, un abrazo. Los días que realmente necesité el no sentir simplemente que no estabas. Te agradezco por repetir la historia una y otra vez como para no perder tu tan agradecida manera de no querer. Gracias por seguir hablando mal de tu sex, porque ahora pareciera que todas fueron las locas. Gracias por no conocer a tu nieto, por mantenerte en esa postura de buen tipo y dando cátedra de cómo ser padre. Te agradezco haber humillado, estafado moralmente, económicamente y sentimentalmente a mi madre. ¿Cuántas Débora Ramos hay en tu lista? Gracias por haber sido claramente un ejemplo a no seguir. Eso es realmente lo que te agradezco. La sabiduría que me dejaste que Dios te ilumine. Es tremendo. Es quejaré esto de una hija. Es fuertísimo. Y lo cuenta perfecto. Lo relata y lo describe. Y no es una nena recientía. Pero yo creo que vos recién dijiste algo que es muy sensato, Yanina. Uno lo siente. No sé cómo explicado. Si no lo sentís. Por eso el día que dije lo de la china y todo el mundo me mató. Hay algo que te viene de acá que vos necesitás cuidar. Pero si no se siente, pero si no está. Sí, es verdad. Hay gente que no le viene. Bueno, es lo que dijo Ángel. Hay muchas personas que lamentablemente son abandónicas. Sí. Evidentemente este sería un caso, me parece. Pero, perdón. Perdón, repite perfectamente la historia con todos los hijos. Pero decir abandónico es un piropo. Es un mal pibe. No, no, no. Estamos de acuerdo. Abandonar un hijo para mí es casi como un asesino. Abandonar un hijo es... Pero abandonó seis. Aparte como uno. Como dijo Débora Ramos. Probation, probation. Lo que hizo es arruinar la vida a seis personas. Pero y la va de buen pibe por la vida, como dice su vida. Bueno, pero el problema es nuestro, que le invitamos a la televisión. Encima tiene esas pruebas. No te voy a decir, para el problema, invitarlo a la televisión. Sí. Y encima que dé explicaciones, porque yo respeto mucho a alguien. Ya está deprimido dos días, va a pensar. Pero es un tipo que lo único que podés hacer, si lo invitás, le tenés que poner esa carta adelante. ¿Para qué lo invitás? Claro. Para que digas, soy buena persona, me equivoqué. ¿Cuál es la historia? Para que te cuente su trabajo. Te arrepiente ahora. Yo te digo, yo... ¿Por qué no lo podés invitar y ponerle la carta a Laura? Porque es un tipo al que hay que cancelarlo. Porque es un tipo al que hay que cancelar. ¿Por qué me dice cancelar, cancelar, cancelar? Da una, da una. ¿Por qué no la persona? Yo no estoy de acuerdo. Vos lo cancelarías, divino. No, sí. Bueno, perdón. Yo como periodista lo cancelo y no le difundo la musiquita ni nada. Claro, esta gente hay que cancelar. Sí, pienso igual. Tanta pavada del Hotel de los Famosos, de que salgo de hijos. No, bien. No, tenés razón. Esto, sinceramente, un tipo de carácter, seis hijos, grave. Y tiene el tupé de decir en un programa que los chicos le sacaron la guita y que quedó en la calle y ahora dos días deprimidos. Matate. Y los pibes son hace cuántos años que vienen viviendo solos. A mí me parece que sería más digno que él dijera, como dijo Débora, la verdad no los quiero, no los quise. Claro, claro. Exacto. Nunca sentí nada. Claro, yo lo que no logro ver en las entrevistas es eso. No, la obligación, por supuesto. No, eso no los quiero. Digamos, no veo ver, no logro ver esa explicación de por qué le pasó esto, ¿no? Claro, no. ¿Qué tiene para decir más que me estafaron, me robaron todo? No tiene amor, no le nació, no le vino. Y no sé qué. Sí, así es. Querida Amalia Granata, la tengo que despedir porque tiene otros compromisos. Qué lástima. Es la primera vez que te vas en calma en este programa, me encanta también. Sí, es verdad. Igual vine, venís el viernes. Ahora está Tartu en la puerta. Después de que regresé, la muerte soy. Sos otra, renaciste. Nena, pero no es el primer punto que escucho. Mucha luz. Te juro que no vi luz. ¿No viste luz? No, no, no. Preguntale elegante si... Ay, elegante. Ay, nos faltó elegante. Hiciste mierda elegante. No, no lo dice mierda. Están equivocados. Que no lo respetabas, que no es artista, que no sé qué. No, a ver, la discusión era con Mariana Bray que ella hacía que era un artista. Para mí no es una... Quedó en luminaria discutiendo eso. Para mí es una pergente, lo dije, de una sociedad que viene en decadencia como es la nuestra. Para mí un artista fue Pavarotti, es... Ah, bueno, pero canta. Porque el que hace... Mariana me decía, no, el que hace arte... Hay distintos tipos de arte. Bueno, sí, no. Pero la música... Seguro te dijo eso para chicanearte. Porque ella me dijo eso. Igual Mariana Bray de arte no sabe nada. Y me pongo a pintar. Y no voy a decir que soy una artista porque... Bueno, pero es una figura popular. No, 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 no. No, 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 no. Es una figura popular. De a uno, de a uno. Sí, pero no es un artista. Marcela Coronel, por favor. No minimicemos ni... No, no puede... No, Mariana, no tenés razón. No hay que ser elevado para ser artista. Es que es un talento, es popular, influencia y los jóvenes lo siguen. Y vive de su música. Bueno, pero ella puede pensar que no. No me gusta eso, pero es arte. Él puede decir que yo soy pésima como legisladora y que mis proyectos son una cagada y está perfecto. Pero seguís siendo legisladora. No importa, pero yo dije que su música no es horrible. Pero pará, puede no gustarle. Puede no gustarle. Ella está diciendo que no es artista. Una cosa es que diga... Para mí la palabra artista es muy grande. ¿Sabés que tenés que respetar? No es para cualquiera. A vos te eligió la gente, a él también. Si yo lo respeto. Claro, pero después es un profesional de lo que hace. No estoy diciendo que no lo censuren ni que no lo escuchen. Comparto con Laura y con Marcela y también con Amalia. Porque a ver, para mí tampoco es un artista todavía. Puede ser un artista... Es una figura popular. Artista es muy grande la palabra. Pero la gente a veces cada uno elige. Pero yo no dije... Es más, hice un paréntesis y dije... Es cantante, no sé si es artista. Él no esté en una esquina delinquiendo, drogado, tirado. Y que por lo menos esté haciendo su música y lo que él considera que es su música. Que a mí me parece un espanto. Pero eso no significa... ¿No te gusta la abecedaria? Me gusta muchísimo el de la abecedaria, me encanta. Si me querés poner nerviosa, poneme el abecedario que me... ¡Ay, me encanta! La próxima vez que venís te pongo todo. ¡Pongan, bailemos! Me encanta. Es un hit. Igual, ¿sabés lo que hice hoy? Le pregunté a Uma porque me empecé a ver en todos los medios que... Ahora a Uma le gusta. Le digo, che, Uma, ¿a vos te gusta este pibe elegante? Viste, a los adolescentes... A los adolescentes no les gusta nada. Tiene algunas canciones que son pegadizas, pero mamá, es raro que lo quieran tanto porque él maltrató mucho a su mujer. Me lo dijo un adolescente de 14 años y yo me quedé y le doy a su mujer. Bueno, los chicos también miran esas cosas. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Separar la obra del... Claro. Yo no tenía ni idea. Empezamos con Woody Allen, empezamos con toda la lista. Claro. Gracias, señorita Granata. Nos vemos el viernes.